¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Unas americanas de verdad que pueden pasar a nuestras playas de México? Hola amigos, bienvenidos a El Charro Político. Yo soy Concal Solano y el día de hoy acarte con la información que te voy a platicar. Y es que López Obrador le quita, ¿qué digo le quita? Le arrebata a Enrique Peña Nieto, la playa privada que se había embolsado y que ya había firmado con una empresa gringa para hacer una inmobiliaria de departamentos donde iba a quedar totalmente prohibida la entrada a mexicanos. Ante esto queda sin efecto y la playa se le regresa al pueblo mexicano. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien mis queridos charritos arrancamos con la información del día de hoy. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le quita a Enrique Peña Nieto su playa privada. Luego de que lo cacharon que el señor disfrutaba de esta playa y nadie se había dado cuenta, bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó cartas en el asunto y la playa Punta de Mita que había sido vendida para unos gringos pues se cancela. Esta playa no es privada, esta es de los mexicanos. Y gracias a las denuncias que hizo el pueblo mexicano a través de redes sociales, a través de la plataforma que lanzó la Secretaría de Turismo para que denuncies las playas que tienen como privadas y que en realidad no lo son. Pues bien arrancamos con la información y te presento el siguiente video. Esto fue lo que denunciaron porque resulta que Peña Nieto y su familia convirtieron en su destino vacacional favorito Punta de Mita. Lo cual fue suficiente para ellos, por la ley de sus calzones, envolverla privada y justamente aquí eran los terrenos donde Rosario Robles habría querido al último vender para complejos inmobiliarios de Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo denuncian aquí los mexicanos. La impotencia que sienten que no les permitían pasar a esta playa que está muy bonita por ser mexicanos estando en el país de México, estando en suelo mexicano y en realidad es que al pueblo mexicano le pertenecen todas las playas pero sí permitían pasar a extranjeros. Vamos a escuchar el video a continuación. ¿Por qué sí pueden pasar? ¡Vámonos! Bueno, no quiero reproducir todo el video porque se escuchan unas palabras que luego YouTube no censura, pero vamos a seguir reproduciendo un poquito más. Se pueden pasar a nuestras playas de México y los mexicanos no podemos. Aquí está la frontera de Fort Seasons en Higuera Blanca. Bueno, esas son las denuncias que hicieron que cómo era posible en los exteriores de Enrique Peña Nieto que extranjeros sí podían pasar a esta playa muy bonita, pero resulta que a los mexicanos no. ¿Cuándo? Pues era territorio mexicano, playa mexicana. Bueno, gracias a estas denuncias, ¿qué fue lo que sucedió? Pero bueno, el día de hoy se anuncia que la playa, sí, la playa de Peña Nieto que era Punta de Mita, aquí lo estamos viendo, pues ya no es privatizada. Ya no es para los gringos única y exclusivamente y es para el pueblo mexicano. Te lo muestro a continuación y dice así. Complejo turístico privatizado en playa Punta Mita, la Semarnat la rescata y revoca concesión a la empresa. La empresa que estaba negando el acceso a los mexicanos, hoy se le quita ese derecho que le habían dado con Peña Nieto y la playa vuelve a ser de los mexicanos. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de las Zonas Federales, reabrió al público la playa Lancha, que se encuentra en Punta de Mita. Y dice, la lancha fue adquirida por la empresa, aquí menciona Cantiles de Mita, en 2016 por medio de un permiso de manera irregular, lo repito, irregular, y cerraron el acceso de la playa al público, principalmente a los mexicanos. Ahora resulta que nuestro propio país nos van a venir a despreciar. ¿Pues dónde la vieron? Claro que no. Las autoridades ambientales reiteraron, quitaron la reja, la retiraron y dijeron que esta playa no se vuelve a cerrar. Esta playa es de los mexicanos y así se va a quedar. Aquí vemos las imágenes, la gente festejando, emocionada y qué bonito. Esto es lo que da emoción. ¿Cómo es posible que en tu propio país? La realidad es que ese sí es un problema, mis queridos charritos. El tema de las playas privadas, las concesiones irregulares, porque fue justamente Rosario Robles quien se encargó de vender al último pues cada rincón que le pudo alcanzar a la señora. Así que si se encuentra en la cárcel se lo tiene bien merecido y por mí miren que ahí se quede y se refunda, la verdad. Vamos a ver aquí esta imagen, perdón, esta nota donde aquí dice, lo estamos viendo. En su gestión, Rosario Robles vendió terrenos frente al mar, algo que no se permite en la Constitución, en el artículo 27 constitucional. Está permitido vender terrenos con, pues sí, con la cercanía al mar a los extranjeros. Tienen que ser un cierto número de kilómetros porque ellos no pueden tener propiedades en las costas. En 73 pesos, repito, terrenos frente al mar en 73 pesos para luego hacerlos casas para gringos, para hacerlos departamentos lujosos y venderlos en 10, 15 o 20 millones. Pero pues claro que aquí se llevaban su respectivo cheque, tanto la Chayo como Enrique Peña Nieto. Entonces vemos que se lo tienen muy bien merecido y fue justamente en las costas mexicanas. Ahora, te presento lo siguiente. Este es un video que yo había hecho donde te explico cómo puedes denunciar y cómo puedes saber si en realidad esa es una playa privada. Recordaremos que años atrás, antes de que llegara el presidente, pues se dieron muchas concesiones. Entonces hay algunas que tristemente sí están privatizadas, pero yo hago un llamado a las autoridades que se regule esta situación. Pero hay unas que no están privatizadas, como esta de punta de mita, pero engañan a la gente y les dicen que están privatizadas y les niegan el acceso. Entonces te dejo este video que habíamos presentado aquí en el charro para que estés al tanto de cómo puedes denunciarlo y fue justamente gracias a cómo mostré en estas denuncias que una persona pues denunció y así se hizo viral y también gracias a los videos. Entonces mucho ojo, si tú quieres denunciar y acabar con las playas privadas, te recomiendo que pongas atención en este video. Vamos a ver el video a continuación. Está bloqueado porque ya está muy privatizado, son hoteles o son condominios que pues nada más dejan pasar a los huéspedes y a los turistas los dejan hablar. Ojo, ahora vamos a ir a Baja California Sur, donde la mayoría de las playas que nos reportaron están en La Paz y en Los Cabos. Esto no es información oficial, esto es la información que nosotros rescatamos de algunos artículos de internet, sobre todo de las denuncias que ustedes nos mandaron y de Twitter, estuvimos ahí monitoreando las redes sociales para ver si había quejas de playas secuestradas y si había fotos o si había menciones de alguno de los lugares. Donde más encontramos estas denuncias es en Los Cabos, sobre todo en esta barra donde queda la playa Solmar, el desarrollo Diamante, Paro Viejo, Pueblo Bonito y el Pedreco. Ojo, aquí mencionan algo muy interesante en el video, playas secuestradas, que quiere decir que en realidad no cuentan con la concesión para hacer playas privadas y simplemente llegan y se las apropian por la ley de sus calzones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo lo puedo denunciar? Bueno, te presento. Y pues bien, esta es la página oficial, aquí se llama Mapeo de Acceso a Playas Públicas. Tú pones el nombre de la playa, la ubicación, correo electrónico, lugar, para que te llegue la información y aquí te dice si la playa en la que tú te encuentras en realidad es privada o pública para evitar y denunciar el secuestro de playas. Así que mucho ojo, aquí vemos que es oficial del gobierno, aquí lo estamos viendo, mapeo de acceso público a playas. Y si tú quieres acabar con la corrupción de playas secuestradas, te invito a que te unas a este movimiento para no permitir que sigan vendiendo, sigan expropiándose, sigan apropiándose, perdón, de nuestro territorio. Como lo dijo la señora, ¿qué impotencia? ¿Cómo es posible que en tu país le prefieren dar acceso a alguien que ni siquiera es natal de aquí? Pero al mexicano sí le hacen el fuchi, entonces no se vale y eso tiene que acabar. Con López Obrador se anunció que se acabaron las playas privadas, los que alcanzaron, alcanzaron y los que no, dejen de andar de mañosos porque no se les va a dar absolutamente nada. Y vemos que los encargados de propiciar las playas privadas, los terrenos exclusivos, pues son ideas que nacieron desde el PRI y que hoy estamos viendo que es uno de los mayores problemas a los cuales nos enfrentamos. Pues bien, mis queridos charritos, con esto estaríamos concluyendo el video del día de hoy. No te olvides seguir denunciando, seguir exhibiendo estas irregularidades, perdón. Yo te presento las herramientas para poder hacerle frente a esta situación. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Junca Azulano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.